En otros temas, comerciantes del mercado Carlos Roberto Huembes indicaron que los precios de algunos productos de la canasta básica, como el aceite y el azúcar, entre otros, han aumentado esta semana. Veamos el reporte con nuestra periodista Geraldine Domínguez. Este lunes 4 de julio, alimentos que son parte de la canasta básica, como la papa, la cebolla, la chiltoma y el tomate, incrementaron su valor. Así lo han indicado comerciantes del mercado Roberto Huembes. La cebolla, tenemos a 30 a la libra, porque amaneció a 2.200 el quintal. Subió la cebolla, subió el tomate, subió el chiltoma, el tomate está a 1.200 cordos, la cajilla. Entonces, para dar, nosotros estábamos, como estábamos comprando a 1.000 cordos, teníamos las bolsas de 40, de 50, de 30, como dando al cliente. Papa está cara también, la tenemos a 30 a la libra. ¿La chiltoma? La chiltoma también se subió de precio, vale 1.200 la cajilla. Entonces, uno cuenta para así, mirar que cómo puede dar. Estamos dando, estamos dando este 4 por 20. Mientras que la carne de pollo, según comerciantes, mantienen su precio, igual que la carne roja y la de cerdo. Pues, fíjese que la mayoría de todos los lunas, pues sube un poco, pero hoy se mantuvo el precio. Ahorita la pierna con muslos frescas, está a 42 cordos, la pechuga con alas está a 53, pues entero, está a 48 cordos, tiene muslitos fresquitos, descongelados, está a 50 pesitos, los conitos a 46. ¿Cuál es el precio de la carne hoy? Pues igual, se mantiene. ¿Cuál es la mejor pieza? La mejor pieza que es la posta de pierna, le sale a 120 cordobas, que es la de bistec. Ahí tiene a 110 cordobas, la de azar, la de salpicón, la de tapar, 110 cordobas pareja. ¿Carne de cerdo? A 85 cordobas la posta y a 90 de lomo, a 90 la costilla. La cajilla de huevos en este centro de compras está a 135 cordobas. La libra de queso se encuentra en este mercado desde los 60 a 68 cordobas. El valor de los granos básicos están a los siguientes precios. La libra de arroz desde los 14 a 17 cordobas. La libra de frijoles, 26 cordobas, mientras que la libra de azúcar aumentó en Córdoba y se encuentra a 14 cordobas la libra. En Acción 10, Gerardín Domínguez.